Me voy a recorrer a otro camino, me vi el regalo en otro brazo, me llené del perfume de otros cuerpos, me probé la dulzura de otros, de nuevo me enseñé al abrazo, me retazan la última partida, en tus manos tan solo hay una parte, y yo tengo las mismas que tengo, ay, 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 yo lloré, que afortunadamente te tengo nuevamente, y yo sigo siendo tu rey de corazón. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Me también. Sí, me también. Me debería darme. Mi teléfono. ¿Tu teléfono? Eviana Eviana, ven para acá Yo lo he escuchado, Sammy ¿No puedo olvidarla? ¿Quién? Yo es que no puedo ¿Le dañalo? I like that one Todavía No me olvido Olvida más Es ilustido Yo no lo puedo Ocultar Fueylo manos El alejarla De mi Su mirada Me empañaba Reventaba ¿Por qué fue así? Hoy Comprendo La perdí Y es que no puedo Olvida Ya no Cuando La quiero Si no me muevo 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 Es que no puedo Olvidar No me muevo Si no me muevo Mi pensamiento De de este Te拍o Para olvidar ¡Suscríbete al canal!